Bienvenida a otro video más de decoración, yo soy Priscila Elizondo, me pueden encontrar en redes como Like Priscila y bueno, hoy vamos a platicar acerca de los seis errores que normalmente cometemos, pero no nos damos cuenta, vamos a comenzar. Bueno, pues el primer error que vamos a platicar el día de hoy que probablemente lo has cometido o lo estás cometiendo y yo lo he cometido, déjenme les digo, en mi otra casa, es poner las cortinas justamente donde está la ventana enmarcándolo y eso es un grave error porque estás haciendo la ventana muchísimo más chiquita, entonces muchas veces también estamos quitando la luz que la ventana nos está permitiendo que entre y aquí lo indicado es ponerlo lo más alto posible que te permita el techo, obviamente si tienes de doble altura, bueno, nada más checar hasta dónde podría estéticamente verse bien o ponerlo hasta arriba y ponerlo también hacia fuera, no lo vas a poner de la orillita hacia adentro o de tantito fuera de la orillita hacia adentro, lo vas a tratar de poner más afuera y que cubra obviamente el margen, pero esto va a ser una ilusión de una ventana muchísimo más grande y muchísimo más alta. También puedes hacer una ilusión de una ventana, por ejemplo, si tienes una recámara que tiene solamente una ventana y no está balanceada y está tu respaldo al lado de esa ventana, al otro lado puedes poner un espejo de piso y ponerle también como unas cortinas así de gaza para que simulen en balance que tienes dos ventanas al lado de tu respaldo. El siguiente error que normalmente cometemos es no tomar medidas de nuestro espacio. De repente andamos en la tienda o en el mall y vemos un mueble y decimos, ay sí me quedará, sí me gusta, lo compras y a la mera hora dices, ay no le queda, no es lo que estaba esperando. Lo que yo les recomiendo es que dibujen un rectángulo en una hoja y pongan la medida del espacio, la medida de los muebles que tienen y de ahí a la hora que ustedes vayan de compras ya tengan en su iPhone, así van a tomarle una foto a su planito y van a decir, ah mira ya tengo un sofá largo, ya tengo uno chiquito o me falta una banca o me faltan dos chiquitos o me falta una grapa o lo que sea que ocupe tu espacio y vas a tener las medidas ahí y obviamente llevas siempre tu cinta de medida donde vayas, siempre tráelo en la bolsa sobre todo si estás en los temas ahorita de redecorando o te estás cambiando de casa para que cuando tú veas algo que realmente combina y es tu estilo, le tomes la medida y veas si va para tu espacio. Así que bueno, yo les recomiendo eso, carguen en su celular la foto y lo ponen en las notas y ahí van a poder ustedes consultar todo su planito de SR Cámara. Otro de los errores que he visto comúnmente que me mandan fotos en Instagram es el tamaño del tapete ponen un tamaño del tapete muy chiquitito, o sea que nada más están marcando la mesa de centro y un tapete debe de ser grandecito, debe de cubrir aunque sean las patitas de todos tus muebles ¿Para qué? Para que se vea muchísimo más grande el espacio. Un tapete define el espacio, entonces sí te recomiendo que no te brinques ese paso del tapete, por ejemplo en tu sala, pon un tapete para que digas esto define mi sala y se ve muchísimo más acogedor que teniendo el puro piso. Ahora, si tienen un sofá gris, ya no le metan un tapete también gris, o sea yo les recomendaría que tenga algún tono de beige, algún tono de acento, se acuerdan en el video pasado la regla del 60, 30 y 10, bueno pues chequen qué colores hay en su alrededor, que traten de sacar un poquito esa gama de colores y luego si tienes un comedor le pones un tapete y también define el área de tu comedor como que delimita, o por ejemplo aquí en el cuarto de tele pues también pones un tapete y bueno pues obviamente que combine con la gama de colores que hayas escogido. El cuarto error que he visto que cometen muchas es poner el arte muy arriba, esto me refiero a fotografías, cuadros, litografías, etc. Ponen un marco y lo ponen arriba, como si estuvieran vistiendo la parte de arriba y que no se quede un espacio en blanco en la parte de arriba, y no realmente debes de poner tu arte, tus cuadros a la distancia de tu vista estando parado, porque entonces lo que vas a hacer es que siempre los cuadros se te van a ver chiquitos y hacia arriba, entonces ponlo siempre al nivel, ya depende de la estatura de cada quien, pero al nivel de tu vista para que así vista y que no esté ahora sí que divorciado del espacio, porque de repente veo el sofá aquí y el cuadro acá arriba y chiquitito, entonces bueno, busquen algo de la escala, de la gama y algo que sea a la altura de cuando estás parada que lo puedas ver así directamente, porque pues al final de cuentas vemos los cuadros así y no hacia arriba. Otro de los errores que veo que cometen muy seguido es poner los sillones siempre a las orillas de la recámara o del cuarto. Si tú tienes un espacio grande, aprovecha para crear pasillos, para crear espacios de conversación, entonces si tú tienes una televisión o tienes una chimenea o un punto focal, bueno trata de tener un punto de conversación o crear dos salitas, por ejemplo aquí, esta es mi área de el sótano donde tengo la tele, y a mí en el layout que más me favorecía es tener una L porque tengo niños chiquitos, porque les gusta venir a ver la tele y acostarse y quedarse dormidos y aquí pasar un buen rato, entonces para mí era muy cómodo tener dos individuales y una L, pero pude haber tenido dos sofás o tener la L como la tengo o un sofá aquí y otro sofá allá, todo depende de las medidas o si lo mandas a hacer o así. Y en este caso, en el sofá, para no darle la espalda a las personas que van entrando, pues le puse una grapita o unas mesitas para que ahora sí que adorna la parte trasera de mi sofá y se vea muy bonito y puedes ponerle lámparas, puedes ponerle adornos, puedes ponerle libros, lo que se te ocurra y bueno pues va a crear un espacio muchísimo más acogedor. El sexto error que veo que cometen muy seguido es no hacer sets de adornos, o ponen un adorno aquí o ponen otro adorno acá, pero no crean ambientes y ahora sí, que no tienen que ser todo machi machi, no tienen que ser todo dorado o todo plateado, puedes jugar con tu gama de colores y también puedes hacer un adorno más atrás, más adelante, jugar con las alturas para hacer diferentes líneas visuales y siempre en número impar, o sea, tres, cinco, siete, pero no dos por ejemplo, o uno, también lo puedes poner un solo adorno y se va a ver muy bonito, ¿por qué? ¿por qué pasa eso? Realmente no lo sé, pero visualmente es como se ve mejor, con números impares. Y bueno, espero que les haya servido todos estos tips que compartí el día de hoy y si quieres aprender más, tengo unos cursos que te dejo la liga aquí abajo donde tú puedes comprarlos, los puedes tomar cuantas veces quieras, no importa que no sea casa propia y bueno, pues sirve para decorar de la A a la Z tu casa y bueno, pues si pasa tiempo puedes volverlo a tomar y bueno, pues es algo que puedes hacerlo en familia con tu esposo, pasar ese tiempo de decoración porque al final de cuentas nuestro hogar lo definimos nosotros, con nuestro estilo y nosotros lo vivimos. Así que bueno, pues tengo estos cursos que puedes tomarlos y también síganme en mis redes, ahí comparto muchísimos tips con todos ustedes. Muchísimas gracias por verme y yo las veo en el siguiente tutorial de videos.